Hola que tal amigos, TepalizananTV, les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hacer un recorrido muy rápido Con lo que viene a ser la nueva actualización de Nintendo Switch, la 6.0 que trae muchas novedades Y justamente para algunos quizás sea esto desventaja, ya que también se incluye el proceso de la inclusión de Nintendo Switch de paga Yo sé que a muchos usuarios no les va a gustar, pero bueno, pues así es como se mantienen vivos los negocios Y toca pues aceptar para quienes quieran seguir disfrutando de los juegos online Muy bien, pues lo primero que tendrán que hacer es ir aquí en el botón de configuración de la consola Y aquí nos vamos a dirigir al último apartado que viene a ser el de la consola propiamente Y aquí podrán actualizar la consola hacia la última versión que es la 6.0 Simplemente le dan a aceptar y la actualización demorará unos 2 minutos a 10 minutos dependiendo de la conexión de internet que tengas Luego que hayas hecho este paso, podrás entrar ya a la eShop de Nintendo que ya ha acabado las labores de mantenimiento Y procederás entonces a conseguir el plan que más se acomode a tus necesidades En este caso nosotros hemos elegido el plan familiar, el Family Pack Que también estamos regalando aquí para algunos de nuestros suscriptores Y que muy pronto también estaremos sorteando este fin de semana en un directo Muy bien, pues dentro de la eShop encontraremos también como uno de los lanzamientos recientes de este día El Nintendo Entertainment System Nintendo Switch Online Que lo necesitarás para jugar los juegos tenés que tienen nuevas novedades Como funciones online en la cual podrás jugar con más amigos Así que está simplemente para descargar como gratuito Así no tengas contratado la suscripción por si acaso Muy bien, luego como se darán cuenta tenemos un nuevo apartado Que es nada menos que Nintendo Switch Online Donde podríamos acceder, mejor dicho, a nuestras suscripciones Y hacer nuestros pagos que más se acomode a tus necesidades Muy bien, aquí podemos observar el plan que yo he contratado Que como pueden ver es un plan familiar Caduca en 12 meses, como ven ahí, tiene un coste de 35 dólares en Estados Unidos Muy bien, ahí está justamente también la hora que indica cuando caduca Y cuando tendrías que renovarlo Yo escogí ese plan, pero ustedes también pueden escoger el plan que es solo para un usuario Aunque no es lo más recomendable si es que tienes más amigos que tienen esta consola Muy bien, eso vendría a ser todo lo que tendrías que hacer para dejar seteado tu consola También debo indicarles que esta actualización trae actualización para los... Valga la redundancia Para los Joy-Cons, por lo que también les recomiendo que conecten todos sus controles De manera manual a su Nintendo Switch Y los vayan actualizando uno por uno Para hacerlo, simplemente les hago recuerdo Porque muchos ya lo han de saber Aquí en la sección de controles Controles y sensores Pondrán actualizar controles Y así los Joy-Cons se actualizarán automáticamente Y esto sin duda alguna será bastante bueno Porque corregirá algunos errores de conexión Y también mejorará la experiencia con estos controles Bueno, eso vendría a ser toda la explicación amigos Ustedes ya saben, aquí hemos subido videos sobre cuánto cuestan los planes Es muy sencillo de hacer Simplemente visita la sección de My Nintendo Y ahí añade a las personas que quieras Si es que quieres contratar un plan familiar Añade a los amigos que quieras o a tus familiares Y simplemente tienen que hacer el proceso que acabo de indicar Comprar el plan Vendría a ser esta, la cuenta de tutor Todo este proceso es para la cuenta que va a ser el pago Que viene a ser la cuenta tutor del Family Pack Muy bien, acabado esta situación Ya tendríamos todo disponible para entrar Una vez que ya tengas pagado el servicio Vamos a entrar aquí Y te saldrá un mensaje de comprobación Para ver si en verdad tienes cuentas con la suscripción Como ya lo hice No aparece en estos momentos Pero es muy sencillo de hacer Simplemente le pondrás A todo lo que te aparezca Y automáticamente te enviará a este menú Que es el de Nintendo Entertainment System Nintendo Switch Online Este viene a ser uno de los beneficios del servicio de Nintendo Los clásicos que cuentan con nuevas novedades Y nuevas funcionalidades Voy a escoger este título que fue el único que probé hace unos instantes Lastimosamente los controles son un poco incómodos Debo decirlo Pero sin duda alguna muchos se irán acostumbrando Conforme más jueguen De ahí como pueden observar El juego va de una muy buena forma Está creo que ahorita seteado para CTR Voy a entrar a un mundo para que vean más o menos como va Solo funciona como que si fuera un control de NES Solo funcionan los botones A, B Y las direccionales con las cuales haces todas las funciones Creo que muchos se sentirán a gusto Con todos los clásicos que hayan añadido En esta mini consola virtual Se podría decir Uy casi me muero ahí Bueno ven Algo que he podido notar sobre El poco tiempo que llevo jugando este título Que fue aproximadamente unos minutos Es que parpadeaban algunas partes Del lado derecho Creo que ahí pudieron notar Si se dan cuenta Hay un cubo amarillo En la parte del lado derecho Eso es algo que Me he dado cuenta que conforme vas avanzando Medio parpadea la pantalla No sé a qué se deba No sé si funciona ahí de distinta forma En otro juego de NES Ahí también pueden observar como parpadea la pantalla Eso es lo único raro que he notado En esta pequeña emulación No sé si también lo vayan a pulir Pero es el único error que le he visto visualmente Muy bien Ahí está pasado el primer mundo Y vieron que funciona de muy pero muy Excelente forma A pesar de ese pequeño detalle que flashea Para activar el menú Si es que quieres cambiar de juego Simplemente tienes que apretar el botón ZL y ZR Como indica en la parte inferior Aquí te dará las opciones de guardar partida De cargar una partida que ya tengas guardada Tienes cuatro archivos para guardar Tienes también la opción de reiniciar el juego Y volver a la selección de títulos Voy a poner reiniciar para que vean Muy bien Lo vuelvo a activar Y te da también la opción de selección de juego Voy a cambiar a otro Voy a poner a Super Mario Bros El clásico Activo otra vez el menú Y también si se dan cuenta Con el botón X pueden ver la opción de controles Que esto es lo único que vi que estaba un poco complicado Aquí se te da la opción también de correr con X Puedes usar igual la que más te acostumbres Ahorita voy a probarlo a ver si en verdad funciona Muy bien Con X y A vendría a ser bella Depende ahí tu como mejor te aclimate al control Me parece que con X y A funciona mucho mejor Y este de aquí se ve un poquito más pulido Si se dan cuenta amigos No hay ninguna Ningún flasheo en la parte derecha A diferencia de la versión de De Super Mario Bros 3 Creo que aquí se podía meter ¿no? Más adelante o me la pasé Si aquí no puedo meter Ya me he olvidado este clásico de Mario ¿no? El primer título del fontanero Bueno Eso vendría a ser todo Me parece que aquí funciona mucho mejor el juego Vamos a salir entonces Y aquí están todos los títulos que están disponibles Para Ni bien adquieras la suscripción Está Balloon 5 Baseball Donkey Kong Double Dragon Doctor Mario también está Me parece extraño porque estos títulos dijeron Que iban a ir saliendo conforme pase el tiempo Si no me equivoco era en octubre y en noviembre Que iban a salir Double Dragon y Doctor Mario Pero veo que también ya están incluidos Excitebike Guns and Goblins Radius Ice Clamber Ice Hockey Mario Bros Arcade Classic Series Muy clásico En Bros Wrestling Entertainment System El primer juego de lucha libre Creo que salió para la NES Rainbow City Racing Soccer Entertainment System Los dos clásicos de Mario Que ya los probamos hace un instante Tecmo Ball Tennis Y The Legend of Zelda Que también salía en noviembre Me parece extraño Pero veo que no está incluido aquí Metroid Que era otro de los títulos Que iba a salir posteriormente No sé a qué se debe a la inclusión De estos títulos Ahora o quizás está mal detallada La información en las páginas De la prensa Puede ser por eso Que estén aquí incluidos Y simplemente Fue un error Un error humano Aquí también está la opción De jugar con dos jugadores Y también la opción De jugar en línea Que permite jugar con un amigo En modo multijugador Que aún no lo hemos probado Pero lo estaremos compartiendo Más adelante El día de mañana Quizás en un streaming Muy bien Aquí también tienes los ajustes Para que tengas Derecho a cambiar la resolución Que más sea de tu agrado Está la resolución original La resolución de tubo Vamos a ver esta A ver qué tal va Vamos a probarlo Con el mismo Mario 3 Que vi que fue el que más sufría Si se dan cuenta He aplicado un pequeño filtro De unas líneas Como para que sea Un televisor antiguo ¿No? Vamos a volver a A cambiar de filtro Para que vean El otro Resolución original Muy bien Ahí nos sale un pequeño Un pequeño más Más pequeñita La pantalla Mucho más Compacta Se podría decir Bueno Eso es todo lo que hay Creo que nada más Tenemos que probar En este En esta nueva aplicación Que vendría a ser Uno de los añadidos Más interesantes Recordemos que Nintendo Ha dicho que también Podría ser que más adelante Se incluyan juegos de SNES No sé si está confirmado Pero me parece que sí Lo han mencionado De Nintendo 64 Gamecube Y consolas posteriores No han dicho nada Pero no lo descartaría Tampoco Bueno Esto viene a ser Uno de los Nuevos beneficios Que tienes Al momento de que Consigas la suscripción Bueno Y ya para despedirnos Amigos La última opción Que creo que Hace falta Que ustedes vean Bueno También El online funciona Correctamente No lo voy a probar Porque sería monótono Ver algo así Pero ya lo probé Simplemente entras Y como pueden ver Hay también varias personas Que están jugando ya el título Recuerden que tiene Siete días también Para que ustedes prueben El servicio Aquí tenemos a dos amigos A Jorge jugando Splatoon 2 Y Mario Kart 8 Así que ya saben Que también ya funciona Al online Simplemente entras En el título Y automáticamente Funciona como antes De que pusieran Esta actualización Para finalizar Lo que les quería comentar Amigos Es nada menos que ¿Dónde está la función De guardado de datos En la nube? Muy bien Tienen que entrar En la configuración De la consola Como ven en pantalla Y nos vamos a ir A gestión de datos Aquí va a aparecer Una nueva opción Que va a decir Guardado rápido En la nube La vamos a activar Y justamente Vamos a usar la cuenta Que tiene El servicio activado Que en este caso Es la de Joseph Voy a darle click Y automáticamente Aparecerán creo Los títulos Que puedes ir subiendo Hacia el mundo del internet Esta opción No la he probado La estoy ahorita Probando en vivo Con ustedes Antes de que suba Este video Y ahí justamente Te indica Si quieres guardar Automáticamente En la nube Los siguientes datos Con esto Le das click Y pones Guardar datos En la nube Y ven como Se va subiendo Son 19 megas Que se está subiendo Al servidor De Nintendo Y aproximadamente Demora 5 De 1 a 5 minutos Yo creo que Va a finalizar rápidamente Si Ahí está subido Ya a la nube Esos datos Muy bien De aquí también Los puedes descargar Por si acaso En algún momento Cambias de Tu cuenta Hacia otra consola Y también Los puedes borrar Del servidor Muy bien Guardar automáticamente La nube Si Pones no Si no lo quieres hacer Y eso vendría a ser Todo lo que tendrías Que configurar Con cada uno De los juegos Que tengas En tu consola De Nintendo Switch Muy bien amigos Esto ha sido todo Recuerden que tengo Que regalar cuentas Pendientes El día sábado O domingo Lo estaremos haciendo En un directo Y para quienes Ya se las han ganado No se preocupen Que ni bien termine De subir este video Ya estaré realizando Los preparativos Para que ustedes También reciban La invitación A su correo electrónico Muy bien amigos Esto ha sido todo Cualquier comentario Duda o sugerencia No dudes en dejarlo Aquí en el PalizalanTV Que con mucho gusto Te estaré ayudando El día de hoy Estuvo Joseph Compartiendo todas las novedades De la actualización 6.0 Nos vemos en una próxima Hasta otra amigos Y recuerden suscribirse Para mucho más Del mundo nintendero ¡Suscríbete!